Creo que ya se publicó un recorte. ¿Este ya es prácticamente el definitivo para esta selección? Sí, hicimos ya un recorte importante, como comentas. Es verdad que nos queda el último. Esta semana se puede considerar el último campamento antes de viajar. El lunes próximo ya daremos la lista definitiva que viaja a México. Pero sí, de este listado van a salir los 18 jugadores de campo, más tres porteros que nos pide CONCACAF. Profe, me llama mucho la atención la baja de algunos jugadores, Colocho, el caso de Casillas. ¿Eso se veía decisión técnica o tiene que ver más con un tema administrativo? No sé, el caso de los pasaportes, de otro tipo de documentación. Bueno, todos los jugadores que están aquí, obviamente, tienen el aval del cuerpo técnico y tienen también, como bien dice, su situación administrativa o burocrática, por llamarla, en regla. Si es verdad que el caso de Marcos Casillas, por ejemplo, se lesionó en Costa Rica, entonces no podemos arriesgarnos a llevar a alguien lesionado y que luego no pueda aportarnos en una etapa tan importante como un premundial. Y es el Colocho, hemos estado hasta última hora intentando sacarle la documentación. Pero bueno, es un jugador muy joven, muy interesante, ya tenemos la información aquí, ya se está dando ese seguimiento a su documentación y esperamos que en el futuro pueda seguir aportando. Y así podría comentar varios casos. Los que están aquí, obviamente, creemos que pueden hacerlo de la mejor manera. Y los que no están, pues son por diferentes situaciones. Algunas las podemos controlar, porque serían decisiones técnicas, y otras, pues incluso jugadores que no han podido venir porque el club no lo presta o porque el jugador en esta etapa de su vida está dándole prioridad a otra cosa. Entonces nosotros tenemos que ajustarnos a eso. Profesor, ¿y en el caso de Christopher Argueta qué sucedió con él? Bueno, Christopher Argueta lo contemplamos. Ha hecho todo el proceso con nosotros. De hecho, estamos esperando esa confirmación por parte del club que tiene que llegar hoy. Entonces, como teníamos que sacar el listado ayer, pues se decidió no poner a Chris Argueta en ese listado, pero sí está la convocatoria hecha. Estamos esperando respuesta. Esperamos que sea positiva y que se pueda incorporar mañana mismo. Profe, buenos días. Entonces, ¿qué pasó con el viaje a Costa Rica que se manejaba que no se había podido llevar médico? No, nosotros hablamos con la Federación de Costa Rica. Ellos no iban a dar soporte médico allí. Como teníamos un cupo para viajar, pues decidimos viajar el cuerpo técnico por orden de prioridad, que necesitábamos tener allí un preparador de arqueros, un preparador físico. Nos llevamos un fisio para que nos recuperarais y creo que desde Dirección Deportiva hablaron con Costa Rica. Ellos nos daban soporte médico y se tomó esa decisión, pero ni me había enterado que se manejaba ese tipo de información fuera de algo nuestro interno, que es la logística. Profe, ¿qué le parece las declaraciones del presidente de Primera División? No, yo no soy nadie para valorar ni para desmentir. Es verdad que tenemos que intentar unirnos de alguna manera. Creo que es importante que él se acerque a este proceso, que tenga esa información, antes de dar unas declaraciones a prensa para generar quizás ese debate, porque si se fijan yo he tenido una cantidad de jugadores enorme y creo que más del 60-65% han sido de aquí del país. Entonces nosotros no estamos mirando si son extranjeros, si son nacionales, nosotros miramos los que mejor rendimiento tengan. Pero ya te digo, sería importante que se acerquen posturas, más que estar lanzándonos mensajes unos a otros por redes sociales o por prensa y que no favorecen en nada, sería importante que se acerquen posturas, que se hable, porque al final todos queremos lo mismo, que es la mejora del fútbol salvadoreño, la mejora de las condiciones y que empecemos a ver, como se dice un poco, la luz al final del túnel. Yo estoy convencido que se están haciendo muy bien las cosas, por lo menos desde que yo estoy aquí he notado a Humberto, que es la cabeza del comité, al director deportivo Diogo, lo he notado muy enfocado en lo que se quiere y estamos contentos por eso. A partir de ahí, luego los resultados, obviamente nos marcan a todos, pero hay una evolución clara en muchos aspectos y eso también lo tiene que saber la gente. Profe, ¿qué le ha parecido el partido de la selección contra la reserva de Allianz, en el cual ganó Allianz? Muy bien, muy bien, la verdad que más allá, como te digo, más allá de los resultados, que obviamente nos gusta ganar siempre a todos, me quedo con muy buenas cosas, Allianz, el actual campeón, y creo que la primera parte supimos sufrir en algunos momentos por la calidad individual que tienen ellos y nos plantamos bien en ese bloque, con poca separación entre líneas, y la segunda parte tuvimos muchas posesiones, muchos ataques, quizás nos faltó efectividad, pero me voy contento sobre todo porque los muchachos ya van entendiendo la idea, ya es reconocible lo que queremos hacer por parte de todos y eso es importante. Profe, ¿estos muchachos que jugaron en Allianz podrían ser convocados algunos debido a su nivel muy alto de fútbol? En cuanto a la sub-20, ya tenemos el listado que hay ahora, pues de ahí saldrán los que van a viajar a México. Obviamente, si Dios quiere y conseguimos seguir preparándonos para una competencia como un mundial, ahí será prioritario, igual que este año le hemos dado prioridad a los 2005-2006, que es la fecha límite de la competición, pues el año que viene sería 2006-2007, por lo que entrarían otros jugadores en ese listado con más opciones, porque al final el jugador a estas edades, en seis meses, tiene un desarrollo enorme. Bueno, preguntarte, me imagino ya un proceso largo, estás prácticamente en el último tramo y en la última lista, ¿cómo te has sentido al respecto de estar en esta situación? La verdad que en lo personal, una felicidad inexplicable, ya que sabemos lo que está en juego y lo importante que es estar en la lista final, ya que son miles de chicos de mi edad que quisieran estar. Se viene un reto bastante importante, un premio mundial, ¿cómo lo afronta el grupo mentalmente este torneo? La verdad, la mentalidad ya la tenemos puesta en el mundial, ya que ese es el objetivo que tenemos como equipo, como la federación y como un país. Sabemos la responsabilidad que tenemos en los pies de cada uno y tenemos que dar el 101%. En el viaje que hicieron a Costa Rica, se ganó y se perdió uno. ¿Qué les pareció como equipo y lo que se viene ahora, que es una presión bastante fuerte? La verdad que nos sirvió para tomar un poco de confianza y ver los detalles que faltan que los afinemos. Y, o sea, sabíamos que Costa Rica era una selección que está planteadamente muy bien y que son las cosas que podemos ver en el premundial. ¿Qué opinan de estos rivales Canadá, Honduras y República Dominicana en esta fase de grupos del premundial? Bueno, cada selección tiene lo suyo, tiene su juego, solo que sabemos la capacidad que tenemos como selección nosotros y que si planteamos bien el juego y jugamos a lo que sabemos, podemos ponérsela difícil a quien sea. El torneo que es el más importante para quien está preparando este ciclo de generación de futbolistas. ¿Cómo afrontan ustedes este tipo de torneos? La verdad, lo afrontamos con mucha responsabilidad. Creo que es una oportunidad muy bonita para nosotros los futbolistas y, bueno, tratamos de hacerlo mejor para representar de la buena manera al país. Hola, Ale. El reto que se les viene es complicado enfrentar unas selecciones que ya están conformadas, que son físicamente en su región. ¿Qué les ha planteado el profe Deca en estos partidos? Bueno, la verdad sí sabemos que son selecciones superiores de nuestro, pero nosotros tenemos nuestro juego y trataremos de ponerlo en el desempeño a la hora del partido y complicarlo, que es lo más importante ahora, pues dar la pelea allá y tratar de buscar el boleto. ¿Alguna vez han hablado respecto a que el Salvador ya hace varios años fue a un mundial de esta categoría? ¿Se habla de eso? ¿Se recuerda a eso? ¿Lo han comentado con algún jugador que estuvo en ese mundial? Sí, la verdad sí, siempre recordamos eso y ahora pues, ojalá primero Dios nos dé y busquemos el segundo mundial. ¿Cómo ha sido vivir todo este proceso para un futbolista? Es decir, todo el proceso de ir quedando poco a poco en el grupo. La verdad creo que es muy bonito seguir acá, representar al país, no es algo que es único. Y bueno, trataremos de seguir tratando aquí, estar acá siempre, para seguir en la convocatoria final.